Cada vez que te veo Y enseguida me mosqueo Me tienes loco morena Me tienes loco Por tus encantos morena Poquito a poco Me tienes loco morena Me tienes loco Me tienes loco morena Me tienes loco Por tus encantos morena Poquito a poco Me tienes loco morena Me tienes loco Siento yo en mi interior Que no puedo evitar Un profundo dolor Que no lo puedo borrar Dices que tu me quieres Sabes que no es verdad Juegas con mi dolor Conmigo vas a acabar Me tienes loco Me tienes loco morena Me tienes loco Me tienes loco morena Me tienes loco Con tus encantos morena Poquito a poco Me tienes loco morena Me tienes loco Me tienes loco Tanto que yo te quiero Y tú Y tú no me puedes ver Sigo yo enamorado Sigo loco yo también Aunque tú Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Me tienes loco Me tienes loco morena Me tienes loco Me tienes loco Me tienes loco Me tienes loco Te he detesto